Bien amigos, quiero mostrarles ahora, en pleno centro del balneario La Paloma, en la parte de la avenida Céntrica, uno de los elementos que distinguen este paseo y es un ancla enorme que por el estado en que se encuentra el hierro o el mineral con que fue elaborado da idea del tiempo que estuvo sepultado bajo las aguas producto de algún naufragio ubicado en un lugar estratégico es motivo de contantes visitas hay gente que cuando se encuentra en paseos turísticos se toman fotografías para llevarse el recuerdo de este magnífico lugar recordemos que La Paloma comenzó a surgir como balneario luego de que se inaugurara el faro del Cabo de Santa María en el año 1874 Los invito a suscribirse al canal Edegardo Moreira La Macana Corazón del Mundo donde van a poder encontrar un sinnúmero de videos y listas de reproducción son todas relacionadas a la geohistoria local, regional y nacional vemos una vista panorámica del centro de La Paloma que se hagan los que se despeinó al canal en el que se hagan los datos